El pueblo sumerio llegó a Mesopotamia en torno al 3500 a.C. Se organizaron en ciudades-estado, gobernadas por reyes sacerdotes, entre las que destacaron Uruk, Lagas, Kis, Umma, Ur, etc. Además, en torno al 2350 a.C. aproximadamente, el rey de Umma, Lugal Salesi, consiguió unificar a 50 de estas ciudades ya fuera por acuerdos o por conquista formando el primer gran reino sumerio. Ahora bien, lo más importante de los sumerios no es esto, sino que en torno al 3000 a.C. adoptaron por primera vez la escritura.